¿Cómo fue? Fue a salir todos los días y me la mataron ahí. Daniela, ¿qué es lo que sabe lo que pasó? ¿Qué es lo que sí? Salía de su adicional y pasó a comprar carne acá a tres cuadras. Estaba llegando acá a la casa y vinieron 12 motos que le habían querido robar a un vecino. Él venía caminando, no tenemos motos, no tenemos autos, para que se sepa, porque están diciendo que le quisieron robar una moto. Los chorros estaban en moto. Se bajó uno y lo empezó a palpear y él no tenía nada. Tenía el arma porque venía a destrabajar. Y lo vieron con el arma y lo mataron, le sacaron el arma. No sabemos si lo mataron con el arma de él o con el arma de ellos. Pero el arma se la robaron. La tienen ellos. Sé que hay uno detenido que tiene 15 años. Sé que lo van a alargar porque es una mierda. La justicia de acá es una mierda. Tienen que cambiar las leyes. Menor que matan, menor que tiene que ir preso y no salir más. Yo como le explico a mi nene que el padre ya no está. ¿De dónde saco fuerzas? No puedo. Daniela, ¿cómo era Maxi? ¿Como novio, como pareja, como papá? Como pareja. Era mi compañero. Hace 15 años estábamos juntos, desde chiquitos. No estábamos yendo a nuestra casa. Hace un año que nos mudamos. ¿Y qué pudo disfrutar de su casa? Nada. Lo comprometimos de poquito. Ayer cumplimos un año de compromiso. No lo pude creer. Nunca pensé que me iba a pasar. Es verdad que dicen que uno mira los noticieros y no sabe si después le va a volver a pasar a ellos. No sé. Y encima los delincuentes son de por acá nomás. No sé. En las seis cuadras de tu casa, recibe el que fue detenido hoy. Y bueno, y decime qué seguridad puedo tener yo. Qué seguridad si me quedé sola. ¿Tenés ahora por tu vida? ¿Era de tu chiquita? Y sí. Y sí, tengo miedo. Tengo miedo. Fue la puerta de mis casas. ¿Cómo hago yo para salir todos los días, llevar a los nenas al colegio y mirar ahí al frente que estaba tirado ahí? ¿Escuchaste los disparos? Escuché. Escuché los disparos. Y mi marido no venía. Entonces le digo, mi amiga, llámalo, por favor, le digo. Yo voy a bajar porque escuché una moto que aceleró. Y bajé y estaba tirado con toda la gente. Y decían que llamé a la ambulancia, a la policía. No iba a esperar a la ambulancia. Daniela, el nene detenido, porque su nene tiene 15, 16 años, estuvo en un instituto de menores. ¿Es posible, y pensemos en un hipotético, disculpá la pregunta, que tu marido lo haya detenido o tenga alguna relación? No, no. ¿Lo vinieron a buscar directamente a matarlo? No, no. Estaban robando el voleo. Se le habían escapado dos. El pibe de la otra cuadra justo tampoco le pudieron robar. Acá es así. El que agarran, agarran. Y justo lo agarraron a él. Y estaba con el arma arregla de inventaria y lo mataron. Lo mataron porque sabían que era policía. Nada más. ¿Cómo estás a los trabajadores? Él trabajaba todos los días. Todos los días. Nunca tenía frasco porque su frasco trabajaba isolada, porque la plata no nos alcanzaba. Y yo le decía que no estaba nunca con nosotros, ni con los hijos. Era la pelea que teníamos. Pero bueno. Ayer a las 8 y el público tenía que llegar a casa. Y hoy y media me lo mataron. Y no tenía que llegar a nada. Nada. Vamos a reconstruir exactamente cómo fueron los hechos anoche. Próximamente 20, 20, 30. En la calle Velasco, 6800. En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.